La Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca, ha sido candidata a ser una de las nuevas maravillas del mundo. Orgulloso de ver lo que podemos hacer nosotros los colombianos. Muy mágico y cómo hicieron una obra tan divina. Fue construida en el primer sector abandonado de una mina de sal, explotada entre 1978 y 1985, que produjo 250 mil toneladas de mineral y con una muy baja accidentalidad. Nosotros quisimos darle una connotación muy especial a este sector de la mina y hacer dentro de ella una obra majestuosa como es nuestra maravilla del mundo, la Catedral de Sal y sin duda que lograremos nosotros, una vez se terminen las seis fases, estar dentro de las primeras maravillas del mundo moderno. Esta mina colombiana ha sido una de las mejores técnicamente explotadas en Latinoamérica y la única en esta parte del mundo que ha sido utilizada para un proyecto turístico y religioso. Y cuando a uno le presentan y le explican, le dicen, no, es que aquí hubo la minería y pues ahora ya no hay, se generó este escenario, pero al lado se están haciendo la actividad de explotación de este mineral. Entonces es un buen ejemplo que las cosas se pueden hacer bien y se pueden aprovechar.